Veo pedazos, tú en todo ves Veo el quebranto, más tu belleza ves Y me ayudas a creer Restaurando estás, mi ser No hay nada tan sucio, que tú no hagas digno Tu misericordia, mi limpio No hay nada tan sucio, que tú no hagas digno Tu misericordia, mi limpio Lo que estaba muerto, vive hoy Mi corazón late, late todo mi ser Reviviendo estoy, en tu propósito Restaurando estás, mi ser No hay nada tan sucio, que tú no hagas digno Tu misericordia, mi limpio No hay nada tan sucio, que tú no hagas digno Tu misericordia, mi limpio No hay nada tan sucio, que tú no hagas digno Tu misericordia, mi limpio Tu misericordia, mi limpio Tu misericordia, mi limpio Tu misericordia, mi limpio Tu sacrificio me liberó Tu sanguera me despilocó Mis ropas sucias purificó Limpio soy Tu sanguera me liberó Tu sanguera me despilocó Mis ropas sucias purificó Limpio soy Limpio soy Limpio soy Me despilocó Me despilocó Limpio soy Limpio soy Limpio soy Limpio soy